La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Sabéis que está mandado ojo por ojo, diente por diente Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha Preséntale a la otra Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica Dale también la capa A quien te requiera para caminar una milla Acompáñalo dos A quien te pide, dale Y al que te pide prestado, no lo revuyas Y te pide, podajmo Y no ocreni se od onoga koji hoće da mu pozaymis Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Cada vez que escuchamos este texto y estas palabras de Jesús Yo imagino que a veces es difícil, es duro escuchar este texto Pero esto es casi siempre o casi siempre cuando Jesús habla Especialmente cuando utiliza algunas imágenes Pero sabemos que Jesús quiere solamente el bien Quiere solamente la verdad Quiere el bien a nosotros Y por eso queremos escuchar ¿Qué es lo que realmente quiere Jesús? Nos sorprendemos un poco Como Jesús No pide por lo menos un poco de la justicia Porque esa ley judía Ha buscado por lo menos un poco de la justicia La ley limita Limita de una forma Diente por diente No dos dientes Sino un diente Entonces, ¿por qué no Jesús ¿Por qué no sigue esa ley? Si no vemos que la supera Y abre nuestra mirada Para una cosa totalmente nueva ¿Por qué? Porque esto, aunque sea limitado Algo igual A la igualidad Esto aún así está en el servicio del mal Del maligno Jesús dice No os opongáis al maligno Aunque de una forma limitada Nosotros colaboramos con el maligno Cuando respondemos Cuando volvemos con la misma medida Medida El mal no se ha detenido El mal no ha parado No ha terminado Sino sigue Pero ahora Ya no a través de aquel Que lo hacía Sino a través de mí El mal no está vencido Cuando yo me vengo Cuando quiero venganza Cuando quiero venganza Cuando quiero responder Y vengarme Cuando yo quiero una justicia mía De esa manera El mal Sigue Y se difunde Pero ahora a través de mí El mal está creciendo No ha desaparecido Y eso es el problema Por eso Jesús Nos abre una nueva perspectiva Cuando dice No os opongáis al mal ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? Responde al mal Vemos después en el texto No es que Jesús quiere Que nosotros seamos pasivos Y que alguien pueda hacer Lo que quiera con nosotros No Aquí vemos Como Jesús quiere Que seamos activos Si alguien te da una bofetada Entonces algo está hecho A mí Pero Ahora Jesús quiere Que seamos activos Dale Otra mejilla O dale La capa también O camina dos millas Sea activo ¿Qué quiere decir eso? Responde al mal Responde a la injusticia Responde A la ofensa Eso es importante No guardes eso dentro de ti Eso es una cosa mala Muy mala Guardar Llevar por dentro Una herida Una ofensa Una injusticia Que se ha hecho Y quizás Quizás Durante días O meses Soportarlo Guardarlo Y tener Llevar Un estado muy malo Por dentro No Eso es lo que Jesús No quiere Jesús quiere Que nosotros Respondamos al mal Pero cuando Él dice No os opongáis Al mal ¿Qué quiere? Jesús Quiere Que Reconozcamos La táctica Del maligno Del mal Que descubramos Que es lo que el mal quiere ¿Cuál es su intención? ¿Y cuál es su intención? El mal quiere Hacernos Parecidos a él Quiere Quiere Hacernos Instrumentos Suyos Para que él A través de nosotros Siga actuando Jesús dice No hay que cortar eso No permitas Que a través de ti El mal Se difunda Hermanos Esto es una cosa Esto es una cosa tan buena Lo que Jesús Quiere de nosotros Lo que pide Porque su intención Es que nos Liberemos Libramos Su intención Es que tengamos La libertad interior Y que entonces Podamos Elegir Que podamos Escoger Que podamos Ser activos Y decir Tú me Tú me Fuerzas Ir Una milla Contigo Bien Es así Tú me Tú me Fuerzas Me obligas Y yo tengo que hacer algo Está bien Pero ahora Cuando me has obligado Ahora yo Elijo Y voy contigo Dos millas Eso es la libertad Es decir No me puedes Obligar No me puedes Obligar Ahora yo Elijo Ir dos millas Eso es la libertad Y es lo que Jesús quiere Con eso Mal Termina de actuar Por eso decimos Que Jesús Ha vencido en la cruz Claro nos preguntamos Cómo ha vencido Si Está muerto Si lo han matado Si lo han crucificado En el momento Cuando Parece que el mal Está venciendo Jesús Está venciendo ¿Cómo? Porque el mal No logró pasar en él Está matado allí El mal Ha Terminado Está vencido Y eso es una derrota Del mal Cuando el mal Logra A difundirse A través de nosotros Eso es su victoria Y cuando cortamos Esa cadena Cuando tenemos Esa libertad interior Cuando Puedo elegir algo Escoger otra cosa Dar el sentido A lo que está pasando Entonces el mal Está vencido Tengo la opción Si tú me deseas El mal Si yo tengo La libertad interior Yo te puedo desear El bien Teoréticamente Pero igual Prácticamente A veces diremos ¿Cómo? Yo soy humano Claro Eso también tomamos en cuenta Jesús también Cuando alguien te hierre Duele mucho eso Es difícil perdonar Eso es humano A veces dura Ese proceso Unos días O llevas Por dentro Todo eso Todo es normal Es humano Pero Es importante Que entonces Nosotros No nos quedemos En ese estado Sino Que vayamos Detrás de Jesús Y que Oramos Como Jesús Oró en la cruz Padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Que vemos aquí Algo muy importante Y eso es que Jesús Reconoce Y ve Algo Que ellos Los Que han cometido Un crimen No ven Y eso es que Ellos son los instrumentos En las manos del mal Padre Perdónales Porque no saben No ven No son conscientes De lo que hacen Perdónales Simplemente Están ciegos No les puedo condenar Y cuando nosotros Hermanos y hermanas Logremos Ver esto Y reconocer esto Que se trata En realidad Del hombre Que me ha hecho Algo Y no injusticia Y pensamos Que es Deliberamente Pero en realidad Se trata Del hombre Esclavizado Si ha hecho algo Se trata Del hombre Ciego Porque ha hecho Algo así No era Libre Kierkegaard El filósofo dice He perdido La libertad En el momento Cuando me decidí Por el mal Ya estoy En las manos Del mal Ya estoy Esclavizado Hermanos Hermanos Virgen Nuestra madre Aquí nos enseña Y nos ayuda A capacitarnos Para la libertad interior Para conseguir Esa libertad interior Para poder Elegir Para que no nos Quedemos Y volvamos Un instrumento En las manos Del mal Sino que podamos Decidirnos Para Jesús Y para el bien Nos invita A la oración Al ayuno Nos invita A estar ante Jesús Mirar a Él Ante la cruz Ante el Santísimo En la Eucaristía En la confesión En el monte De la Cruz En el pólvodo De varias maneras Que miremos A Jesús Que nos Inspiremos Con Él Para que Nosotros también Podamos actuar De una manera Parecida En nuestra vida Y que hace Jesús Jesús da sentido A todo lo que está pasando Él dice En el Evangelio De Juan Lo que me fue hecho Nadie me está Quitando la vida Sino yo Mismo La doy Por otros Y nos preguntamos Cómo es Que no le quitaron La vida Claro que lo están haciendo Pero en el momento Cuando le quieren Quitar la vida En ese momento Jesús Hace la transfiguración Transformación Y en ese Acto suyo De ellos Él da un sentido Y se entrega a sí mismo Por los demás Así también Nosotros Podemos Aplicar Todo eso En esa situación Con el virus Y lo que está pasando Ahora Podemos decir Madre del cielo Reina de la paz Todo esto Todo esto lo tomo Como un sacrificio Y lo ofrezco Por la paz En el mundo No por mí Claro por mí también Pero también por los demás Por la paz En el mundo Madre Aquí estoy Quiero ser Colaborador Tuyo Contigo quiero Colaborar Por la paz Por aquellas Intenciones Que tú quieres Queridos hermanos Hermanas Una imagen más Al final Que me hace Muy adecuada Cuando un joven Vino al sacerdote Su confesora Ha dicho Estoy tan aplastado Por las tribulaciones Es tan difícil Y no sé qué hacer Y el Guía Espiritu Su Sacerdote Cogió un vaso De agua Puso un poco De ceniza En ese vaso La volvió Mezcló Y dijo Esto Ahora Es tu estado Después de eso Tomó Igual Un poquito De ceniza Y la soltó En el mar Después de unos momentos No podían encontrar La ceniza Se perdió En el mar Y el sacerdote Le dijo Joven Cada mañana Tienes que decidir Si vas a ser Como un vaso De agua O como el mar Si tu interior Si tu interior Va a ser tan Estrecho Sin libertad Sin amor Sin paz O Tu interior Va a ser Tan grande Y ancho Como el mar Si tu interior Va a ser Como ese hijo mayor Como su Interior Su interior Estrecho O Tu interior Va a ser Como la del Padre Misericordioso Su corazón Tan grande Si vas a seguir El mal Y como el mal Quiere Y ser parecido Al mal O Vas a seguir A Jesús Y ser parecido A Él Tú Elige El mal Gracias por ver el video.